En 1986, unos jóvenes Radiohead de menos de 20 años formaron una banda llamada Una Friday, tras conocerse Navigdon School en Oxfordshire. Grabaron un demo y el sello Iceland Records les ofreció un contrato, pero lo rechazaron, pues no se sentían preparados y querían continuar con sus estudios universitarios. En el 91 se volvieron a reunir y grabaron otro demo que contenía canciones que terminaron en Pablo Honey, como You, I Can y Thinkin' About You. Este demo llamado Manic Hedgehog, que tenía como portada una cabeza de un extraterrestre dibujado por Tom York, llamó la atención del productor Chris Hofer, que había producido a Slope Dive y tenía un estudio en Oxford. Él asistió a un concierto de Una Friday, le gustó mucho y se convirtió en manager de la banda. Un día el bajista Colin Greenwood se encontró en una tienda de discos al representante de A&R, King Wosencroft, y le entregó un demo. Kid quedó impresionado y fue a uno de sus shows en Jericho Tavern, donde lo acompañaron varios colegas. La actuación de aquella noche les valió para firmar un contrato con Emi. Es ahí cuando Emi le recomienda que cambien el nombre de la banda, así que pasaron de llamarse Una Friday, que se habían puesto así porque se reunían los viernes a ensayar. Radiohead lo tomaron de una canción de los Talking Heads, Radiohead, de su disco True Stories del 86. En el 92 graban su primer EP, Real. Los managers de Radiohead propusieron que la banda trabajara con productores americanos y realizaran una gira por Estados Unidos. Grabaron Pablo Honey en los estudios Chipping Norton, intentando grabar primero canciones que el sello pretendía que fuera el primer single, Inside My Head y Lurgy, pero ni a la banda ni a los productores les gustaron estas opciones. El productor Paul Caldery dijo que la primera era poco melódica y carecía de fuerza. Radiohead tocó inesperadamente Creep. A todos les encantó y terminó siendo el primer single que se publicó el 21 de septiembre del 92. Creep fue grabada sin que fueran conscientes de ello, pues estaban calentando para otra canción. Es la razón por la que suena así de potente, pues es completamente inconsciente. Mencionaba el baterista Phil Solway. Cuando estaban escribiendo Creep, Ed se paró y dijo, Esta es la misma secuencia de acordes que esa canción de los Hollies, refiriéndose a The Art of the Breed. Nos hizo gracia introducir algo así, mencionó tiempo después. Terminaron recibiendo una queja por parte de Hollies, y esto causó que Hammond, padre de Albert Ramon de los Strokes, y Mike Haslewood, escritores de la canción de Hollies, aparecieron en los créditos de Creep. El sello Emmy pidió a Radiohead grabar una versión de Creep donde eliminaran el fucking de la segunda estrofa. Al principio la banda pensó que censurarse a sí mismo sería un poco venderse, pero Johnny Greenwood pensó, Sonic, you lo ha hecho. Pensamos que no sería tan malo. El coproductor Paul Caldery convenció a Tom de cambiar la letra, y este sustituyó al fucking por el very. Una de las canciones que grabaron en su etapa como Anna Friday fue Stop Whispering, que tenía la intención de que sonara Pixies. No les gustó cómo había quedado para el disco, la grabaron una tercera vez para lanzarla como single en Estados Unidos. Para nosotros había perdido un poco el rumbo, así que la volvimos a grabar en día y medio, ahora es más atmosférica, como un Joy Division de finales de los 70, principios de los 80. Mencionó Ed O'Brien. Al inicio de la canción Anyone Can Play Guitar, se escuchan varios guitarrazos a la vez. Esto es porque los cinco miembros de la banda, productores, el dueño del estudio y otros más que estaban por allí, se les dio a cada uno una guitarra para que la tocaran, poniendo a prueba la teoría expuesta en el título. Así la recuerda el productor Paul Caldery. Los cinco miembros de la banda, el dueño del estudio, el cocinero, Sean y yo, teníamos cada uno una guitarra. A todos se les asignó una pista y podían hacer lo que quisieran. La idea era estar a la altura del título. Johnny Greenwood tomó un pincel para hacer sonar su Fender Telecaster. Alguna vez declaró, Cualquiera puede tocar la guitarra, pero escribir canciones es un reto mucho más difícil. En la letra, Tom York habla de Jim Morrison, pues no le gustaba en lo que se había convertido al ícono del rock y cómo muchos querían ser como él. La mamá de los hermanos Greenwood decía que su canción favorita era Thinking About You, Supongo que está muy orgullosa de nosotros. Su canción favorita tiene la frase I'm playing with myself. No tenía idea de que iba a sobremasturbarse, decía Johnny. Mientras que para él, su canción favorita es Blowout. El título del disco proviene de una broma telefónica de los humoristas de Yerky Boys. Una cinta pirata de aquellas bromas llegó a Radiohead y les llamó la atención una frase de los Yerkies que se hacían pasar por la madre la víctima diciendo de forma débil y tímida, Pablo, cariño, por favor ven a Florida. Pablo, honey era apropiado para nosotros, siendo todos unos Mother Boys. Bromeaba Tom. La canción How Do You contiene un sampleo de una de aquellas bromas. El video de Creep comenzó a rotar en MTV que impulsó rápidamente el single. Un DJ israelí la ponía con frecuencia en la radio de su país. Los invitaron y fue en Israel donde Radiohead dio su primer concierto en el extranjero. Mientras que en el Reino Unido, la BBC Radio la había prohibido por ser considerada una canción demasiado depresiva. Pero al ver el éxito que estaba teniendo, la terminaron programando. Radiohead fueron teloneros de artistas como Belly y PJ Harvey a finales del 93. Creep se había convertido en su canción más exitosa y recordada por la gente. Esto cansó a la banda, pues decían que vivían los mismos cuatro minutos y medio una y otra vez. Fue frustrante ser juzgados solo por esa canción, cuando sentíamos que necesitábamos seguir adelante. Decía Tom. La primera canción que viene a hit, todos caricaturas a la banda de eso. Tenemos que esperar a ver si tenemos la oportunidad de demostrar que no es solo eso. Creep fue grabado en un take. Eso es verdad, sí. ¿Te gustó esta canción? Sí, no cuando grabamos, pero cuando escribimos la primera vez, no me gustó. Especialmente, es un poco quieto todo el camino. Y la música no estaba en la lluvia como lo que podía. Yo sentí que había un montón de angustia en la canción que no estaba en la lluvia en la primera vez. ¿Sabes lo que yo digo? Sorry, pero no te has dicho todo esto, ¿no? No, no, no. No sabía que podías oír las liricas, porque no sabía lo que estaba cantando. Bueno, sabía el título y eso fue lo que estaba. ¿Eso es por eso que estabas rompiendo tu guitarra, los strings? ¿Ese sonido que fue inspirado por tu hatred de la canción? No, 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 creo que lo que estaba tratando de cambiar la canción. De hecho, hasta hace no mucho decidieron eliminarla por un tiempo de su setlist, o tocarla en raras ocasiones. La canción Myron Long, publicada en un EP en el 94 y que terminó siendo incluida en su segundo disco de Benz, tenía la intención, según York, de terminar con Creep para siempre. En una de sus estrofas dice, Esta es nuestra nueva canción, igual que la anterior, una total pérdida de tiempo. Radiohead grabó el disco con una mezcla de ideas e influencias con las cuales crecieron. Este disco no recibió críticas positivas, no obtuvo buenas ventas. Medios como Angel M's Times lo calificó como un álbum que no aportaba nada que no se haya escuchado antes, acercándose a melodías de Smiths y un esfuerzo por ser depresivo en el sentido que popularizaron a The Cure. Tom Bjork para Melody Maker hablando de Pablo Honey Era bastante defectuoso y espero que el nuevo tenga más sentido. Me gusta el primer álbum, pero éramos muy ingenuos. No sabíamos realmente cómo utilizar el estudio. Tom, you said that you were not totally happy with Pablo Honey. Why is that? Well, I think, you know, first albums tend to be full of a desperate urgency to get everything into every song all the time. And you look very fussy about how many tracks you fill up. And there was a lot of that. And I think, you know, as a band, we were very young when we did it. So obviously, you make mistakes inevitably because of that. But in actual fact, you know, as I get further away from that album, start thinking about the new one, I get more and more used to it. It's the same with any band, apparently. Por su parte, Caldery dijo, Era su primer disco y querían ser The Beatles, señalando la inexperiencia de la banda en el estudio y la dificultad para terminar las pistas. Como parte de la campaña publicitaria del disco en Estados Unidos, existió un pequeño sticker que decía Radiohead mucho mejor que Vodget, la nueva banda más ruidosa de Oxford, Inglaterra. Música que no apesta, ofreciendo el himno del odio Creep. Seguramente en respuesta al capítulo de BBC Sam Vodget, donde ven el video de Creep. Pablo Honey, publicado en febrero del 93, fue el inicio de una de las bandas más emblemáticas de la historia. Te dejo estos videos que te pueden interesar. Mi nombre es Mario y este es el canal MOF. Gracias y nos vemos en el próximo video. Música 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 Música